de las presidencias municipales, si bien son elecciones locales, sin embargo llama la atención que Morena venía arrasando de todo y con todo, pero ahora lo arrasaron, lo avasallaron, quedó en segundo lugar en cuanto a preferencias electorales, pero en algunos municipios quedó casi casi en cero, pero a ver qué pasa en estas elecciones que abren lo que es la nueva, pues el nuevo proceso electoral que enfrenta, quieras que no, el presidente Andrés Manuel López Obrador con su partido de Morena. Y estamos en Facebook. En el en vivo, así es, empezamos ya la transmisión también en redes sociales, en el en vivo, bienvenidos a todos, nos puede dejar también ahí sus comentarios y un momentito más estaremos entrando con muchísimo gusto y repito nuestra línea 4431 668080 abierta y disponible para todas sus denuncias. Con mucho gusto los vamos a estar atendiendo. Son las 7 y 9 de la mañana. Vámonos rápidamente qué es lo que pasa con el COVID aquí en Michoacán. Un total de 177 nuevos casos confirmados con la enfermedad provocada por COVID. Michoacán suma 21,183 contagios, mientras que en decesos con cuatro agregados al reciente corte acumula un total de 1,849. Déjenme comentarle también, Morena, la capital michoacana, se convirtió en el epicentro de la pandemia del Estado porque notificó 78 confirmados ayer con COVID y llegó a la cifra de 4,808, 120 más que Lázaro Cárdenas. Ya lo rebasó Morena a Lázaro que suma 4,688 con sus 13 nuevos casos que agrega a la lista. Otro municipio que más pacientes se enferma, el reportado fue Páscaro con 11. De acuerdo al reporte estatal sobre la epidemia, los cuatro nuevas muertes fueron en Lázaro Cárdenas, Uruapan, Guandacareo y Tuzantla, uno en cada municipio. En acumulados totales por municipio Morena encabeza la lista con la mayor cantidad de decesos y registra 381 hasta ayer domingo, mientras que Lázaro Cárdenas tiene 261. O sea, veamos el primer lugar en todo, Dani. A la fecha 20 mil personas que enfermaron se han recuperado, 1300 clasificadas como sospechos se encuentran a la espera de un resultado y 1307 se mantiene la epidemia activa durante los últimos 21 días. Esto es lo que ocurre en Michoacán, que solamente tiene tres municipios de bandera amarilla, de alto contagio y el resto en bandera verde y blanca. ¿Y cómo andamos a nivel nacional? Pues con gusto le comparto las estadísticas. Ya hay 851 mil contagios en México de COVID con 86 mil muertos por el coronavirus. La Secretaría de Salud, para que tenga esto en consideración muy importante, anticipa un rebrote en esta semana del coronavirus. Incluso está haciendo un llamado a los estados para que otra vez implementen medidas restrictivas. Los estados con un aumento en esta última semana de casos, al abrir la semana, son Aguascalientes, bueno, en este momento Aguascalientes subieron los casos, se reactivaron de coronavirus, Coahuila, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Es donde hay un rebrote en este momento de casos de coronavirus, es un rebrote de la pandemia en esta semana que podría implicar, un día ayer lo dijo en la rueda de prensa del gobierno federal, la urgente necesidad en estos estados, que le comento, de incrementar también las medidas de restricción. Y es que fueron varias semanas de descenso en esta pandemia, así de que Ruy López, el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, destacó que al abrir esta semana, de ayer en la noche, y toda esta, pues ojo porque viene un rebrote en estos estados. Y es muy importante que lo consideren, pues no solamente estos estados, todo el país, para tomar medidas necesarias. Los casos sospechosos en este momento, 176.840, casos activos estimados en México, con gusto le doy la cifra, 44.083 casos activos estimados en México. Así es de que se mantiene también la tendencia a nivel mundial de casos de coronavirus, en donde Estados Unidos llega al primer lugar. México, por fortuna, estamos ya en el décimo lugar en este momento. Así es de que estamos bajando, porque están subiendo en otros países los contagios. Y déjeme comentarle que en otros países, por ejemplo, Francia, ya implementó medidas como toque de queda, en París y otras ocho ciudades, entre las 21 horas y 6 de la mañana durante cuatro semanas. España, Madrid es declarado estado de emergencia por 15 días, cierre de restaurantes y centros nocturnos. Otra vez, sí. Otra vez, España. Reino Unido, prohibición de reuniones con más de seis personas y cierre de centros nocturnos a las 10 de la noche. Italia, uso de cubrebocas obligatorios, sanciones de mil euros a quien no lo traiga. Alemania, prohibición de espectadores en eventos deportivos y prohibición de reuniones privadas. Alemania, toque de queda nocturnos, cierre de bares y restaurantes y limitación en reuniones privadas. Y en estos países que hace referencia, excepto España y Francia, si tienen más casos en este momento de coronavirus, más o menos anda la tendencia. Pero si México no hace algo en este momento, vaya que sí nos va a ir mal, porque se están dando los rebrotes ya a nivel mundial. Ahí están, están regresando. Sí. Los rebrotes se están dando y con mucha virulencia. Sí. Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos al reporte vial. Sean bienvenidos. La Z Noticias, reporte vial. Ya son las 7 de la mañana, 14 minutos. Vamos, si te lo parece bien, como siempre lo hacemos a esta hora, a dar la primera vuelta por las calles de Morelia para checar en este momento un panorama general, cómo se encuentra la situación, la vialidad aparentemente tranquila en este momento. Pero mejor nos vamos con Pepe Toño para que nos comente y nos aporte, mi querido Pepe Toño. Y con gusto te saludamos en este inicio de semanita, mi Pepe. Muy buenos días. Así es. ¿Qué tal, mi querida Dani y José Luis? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Muy buenos días. Feliz lunes para todos. Que tengan un extraordinario arranque de semana. Que nos vaya a todos muy bien, me incluyo. Que nos vaya a todos muy bien. Y que bueno, pues nos vemos de salud a cuidarnos y no a relajar las medidas, no dejar de usar el cubrebocas y también cuidarnos ahorita en la mañana, que es cuando cambia un poquito más la temperatura. Aunque fíjate que, bueno, pues ha estado de vaivén, mi querida Dani y José Luis, en estos instantes sobre los catorce a dieciséis grados Celsius, la temperatura medio promedio aquí en la capital michoacana. Todavía está, pues, oscura la mañana. Hay que manejar con precaución. La mayoría de los automóviles que vemos, bueno, pues con sus luces encendidas, ya estamos realizando el tradicional recorrido para todos ustedes informarles. Todavía se mantiene con muy buen aforo vehicular, muy buena, va fluyendo el tránsito vehicular hasta este momento. Muy buena aceptación, sin mayor contratiempo. Sin embargo, fíjate que nos llama la atención, y de hecho desde la semana pasada, ya te lo había comentado mi querida Dani, el número de gente que llega al INSS de Camelinas, desde temprana hora, desde las seis de la mañana comienzan a llegar muchos de los, pues obviamente de los derechohabientes a esta institución del INSS, aquí la que está en Camelinas, esquina con el Búlter Bar, Sansón Flores Arriaga Rivera. Sí vemos que tienen ahí un toldo para mitigar las inclemencias del tiempo, cuando está haciendo mucho frío, o en las semanas pasadas que estaba todavía registrándose lluvia en el transcurso de la mañana, pero ya ahora también vemos un mayor número de personas en el área de urgencias. Recordarás que el área de urgencias lo dejaron únicamente para enfermos COVID, y fue que se hicieron ahí algunos ajustes. Bueno, pues ahora vemos un número de personas importante en ambos accesos, tanto en el del cruz, en el de la esquina, en el de Boulevard Sansón Flores Arriaga Rivera, con la avenida Camelinas, como también en el de la misma, a la lateral de la avenida Camelinas. Y también eso se ve reflejado en materia de vialidad. Por lo pronto, para aquellos amigos del auditorio que ya se incorporan hacia la zona de la calzada de Ventura Puente, avanzando hasta ese momento el tránsito vehicular, perfilamos hacia la zona del centro histórico, aunque en la agenda no está, por así decirlo, no está la la posibilidad de manifestaciones para este día, no hay que dejar de lado la posibilidad de los normalistas. ¿Por qué? Porque el fin de semana estuvieron muy, pues muy activos ahí en la zona de Tiripetio, y también en en algunas de la autopista, la de Occidente, la México o a la región, muy activos ahí en las en algunas de las casetas. Así que, bueno, pues no podemos descartar que este día también pudieran tener alguna situación así. Mi querida Ana y José Luis, la información que tenemos. Pues tenemos que estar, este, muy atentos, mi Pepe, porque después de en un momento u otro surgen las manifestaciones. Claro, surgen las manifestaciones, vamos a ver, vamos a ver cómo va a estar la 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 situación este día. Mi Pepe, te agradecemos muchísimo tu reporte, muy completo como siempre, además recibiendo también tus imágenes que nos haces favor de compartirnos, muchas gracias. Buenos días. Gracias a ustedes, muy buenos días, hasta pronto, feliz lunes. Igual para ti, feliz lunes. Un abrazo, mi Pepe. Un besote, hasta luego, Dani. Ya son las 7 de la mañana con 18 minutos. 7 y 18 de la mañana, Michoacán sin registro de funciones por dengue. Bueno, Morelia está en primer lugar, incluso también en el dengue. ¿Qué pasa? Primer lugar en dengue y primer lugar en coronavirus. Gracias a las acciones permanentes de prevención y combate contra el dengue que lleva a cabo la Secretaría de Salud no se han registrado de funciones a causa de este padecimiento. De acuerdo al reporte de epidemia orológico correspondiente a la semana 42, el municipio de Morelia es el lugar con mayor número de casos con 240 de los 1,800 que se tiene en toda la entidad. Es por ello que en lo que va del año se intensificaron acciones vectoriales, donde se levantaron 97.000 encuestas. Se realizó una lectura de 225.000 acciones y el control larvario de más o menos 700.000. Se sigue exhortando a la población a sumarse a las acciones preventivas. Por lo pronto el dengue tiende a bajar, porque en la medida que entra el frío, el mosquito muere. Sí. Creo que muere. Bueno, ojalá. Ojalá, pero por lo pronto Michoacán está ubicado en un lugar muy privilegiado, no privilegiado, diría yo. Hay mucho dengue en Morelia. Hay mucho dengue. En Morelia hay mucho dengue. Le recomendamos. Y sabe usted las medidas importantes sanitarias que hay que implementar en casas, pero aparte de eso no es suficiente eso, porque en las colonias donde pasan los ríos, drenes, está plagado de mosquitos. Sí. Está plagado de mosquitos. Entonces yo le sugiero que se compre un repelente. Esos que te venden en el súper, en la farmacia y se lo ponen en el cuerpo. Antes, bueno, ya es prácticamente todo el día. Ya todo el día usa repelente, no hace ningún daño. Son especiales para la piel. Este, en la farmacia lo pueden encontrar, que en todas las farmacias venden repelente para los mosquitos. Y eso, pues, bueno, es una medida que podemos tomar. Entre otras, la más práctica. Sí, sí, sí. Bueno. Y bueno, pues, en otro tema preocupante, Lázaro, Cárdenas, Pátzcuaro y Uruapan, los municipios con mayor ocupación hospitalaria por el coronavirus. En el último reporte, cada semana hace reporte la Secretaría de Michoacán para saber cómo están la ocupación hospitalaria por pacientes COVID, derivado del comportamiento epidemiológico COVID-19, las camas reconvertidas para la atención de infecciones respiratorias agudas graves de seis hospitales de la Secretaría de Salud registra una ocupación entre el 19 y 58.46%. A ver, vámonos por los municipios que le comento. Los de mayor demanda en este momento son el de Lázaro Cárdenas, tiene una ocupación del 58.46% alta. Pátzcuaro, este, a pesar de que Pátzcuaro es un lugar muy pequeño en comparación con otros municipios, está preocupante porque la ocupación COVID de Pátzcuaro es del 50%. Ojo en Pátzcuaro, ellos no están haciendo las cosas bien. En Uruapan, este, también está grave aquí el tema porque es del 49% de la ocupación hospitalaria, está en los tres primeros lugares. El cuarto lugar es el Hospital Civil de Morelia, pero aquí baja hasta un 30% de la ocupación hospitalaria. Luego le sigue el de Marabatío con un 26 y el de Cítacoaro con un 19%. En Morelia, hay que decir, se concentra el mayor número de casos activos COVID-19 con 388. Lázaro Cárdenas le sigue con 200 casos activos y Uruapan con 128. Los tres municipios de bandera amarilla por el alto riesgo de contagio que representan a la población. Lázaro Cárdenas, bueno, Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, pero fíjate, nada más, aquí ya superamos en todo a Lázaro Cárdenas, José Luis. Bien, todo. Morelia tiene 388 casos activos de coronavirus y yo supongo que son los que tienen registrado la Secretaría de Salud, pero yo me pregunto qué pasa con todos los casos activos que van y que saquen, vete a Salud Digna para que no está la fila de lo de COVID, de las pruebas COVID. Yo paso por ahí todos los días. Por Chopo, ¿cuántos no se necesitan en el Chopo también en los hospitales? Por el costo. Yo supongo que eso no está contabilizado, entonces súbele a lo doble, a lo triple. No, hay muchos enfermos asintomáticos ahí y no se detectan, entonces no es posible. Esto es lo registrado, como tú dices, sin duda alguna es lo que se anotó, número por uno, por dos, tres, cuatro y ahí van. Pero los otros, que puede ser dos veces o tres veces más por allá. Sería bueno preguntarle, yo tengo esa gran duda, aquí a la Secretaría de Salud de Michoacán, esos casos hasta cuándo se contabilizan los de los hospitales y los laboratorios privados que están haciendo exámenes del coronavirus y resultan positivos. ¿En qué momento se suman a su lista oficial? Si es que se suman, igual y no se suman. En serio que me gustaría que me despejaran esa duda. Hay personas que fallecen con presunción de coronavirus y ya fallecidos, no les hacen el estudio. No lo dan seguimiento. No, no les hacen el estudio. Así es que murieron por neumonía típica y ya. Pero no están diciendo murió por COVID. Por COVID, claro. Entonces se va así, con neumonía típica. Y bueno, y eso no los juro. Bueno, es el panorama del dengue y el coronavirus, te digo. No, no, no. Vamos a cambiar de tema con América Juárez Navarro porque un bloque de senadores presentará pelea para evitar la total desaparición de los fideicomisos. Le harán frente a Morena. América Juárez Navarro. Buenos días. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Dani. Y una vez que pase al Senado la discusión de la desaparición de los 109 fideicomisos, un bloque de senadores prepara a la defensa para revertir la decisión o, en su caso, por la vía legal interponer una acción de inconstitucionalidad. Esto lo afirmó el senador Antonio García Conejo. En la entrevista dijo que darán la batalla para evitar su desaparición. Sin embargo, en caso de no lograrlo, estarán a través de la vía legal y jurídica para obtener un fallo a favor. Pero vamos a escuchar lo que dice el senador de la República. Mira, está en la Cámara de Senadores, tú sabes que está en este momento a punto de comenzar el debate. No es un tema menor. Veo que hay toda la determinación del Ejecutivo de eliminar los fideicomisos. Creo que es un grave error, como otras acciones que han realizado, otras determinaciones, porque van a afectar a LAS y a los ciudadanos. Los fideicomisos son logros, principalmente de LAS y los ciudadanos, para garantizar recursos para una acción determinada. Y hoy con esta eliminación, pues prácticamente se queda disminuida la voz y el sentir de LAS y los ciudadanos. Claro ejemplo, el Fonden, por ejemplo, está compuesto por un fideicomiso. La defensa de los conacionales, nuestros hermanos que viven principalmente en Estados Unidos y Canadá, es a través de un fideicomiso como se les garantiza una asistencia jurídica. Hoy estarán prácticamente solos, en un estado de indefensión, donde muchas y muchos pueden ser condenados y son inocentes. Ese corre ese gran riesgo. Vamos a ver la batalla en tribuna, pero también a través de la vía legal, jurídica, con un acto de inconstitucionalidad que se va a presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, expuso que esta decisión que se está tomando de manera conjunta con otros senadores es garantizar que no se dé la desaparición de estos fondos económicos que permiten dar la atención a diversos grupos vulnerables. Estimó que en estos momentos son cerca de 50 senadores los que se estarían sumando a la propuesta, pero confió que sea un número superior, ya que más allá de su interés patrista, dijo, se debe priorizar el bien común, que es el de la ciudadanía. También subrayó que no es una decisión menor eliminar los fideicomisos, porque es un grave error que va a afectar sin duda muchos aspectos y sobre todo muchos fondos que son necesarios para los grupos más vulnerables. Dani, José Luis, mi reporte. Muy buenos días. Gracias, América Guarenaro. Buenos días. Muy buen día. Que tengas buen día, ame. Pues ojalá José Luis se logre algo con el tema de los fideicomisos de parte de los senadores. Entonces, incluso, fíjate que, comentando más del tema, perdón, un voto inclina la balanza de los fideicomisos de la ausencia de un morenista por el COVID-19, reduce la ventaja a favor de la extinción. El tema se discutirá hoy en comisiones en el Senado, pero también en el Senado, ya escuchó usted de parte del senador del PR, de Antonio García Conejo, están, pues, haciendo otro bloque para por lo menos que no desaparezcan todos, salvar lo más que se pueda. Esto es en comisiones, ¿eh? Donde primero tienen que entrar a comisiones. Sí. Y ahí un voto que no vaya alguien de morena, inclinaría que no pase esta propuesta. Y en caso de que pasara, entonces ya viene el Pleno del Senado, que es donde se va a discutir. Y, pues, aquí llama la atención que el PT dice nosotros no vamos en contra de que desaparezcan los 109 fideicomisos. Nosotros queremos que de esos 109, 33 se salven y ya está en contra de Morena. Pero son los resultados que esperemos que se den en favor de la sociedad, porque qué barbaridad. Cómo hay, pues, personas aquí en el país que están esperando del fideicomiso para poder desarrollar investigación, cultura... No, muchísimos, muchísimos. Qué barbaridad. Oye, este, por cierto, otro tema, pues, político a nivel nacional. El PRI está avantajando en las elecciones este fin de semana, ¿eh? Sí, se declara ganador en Coahuila e Hidalgo. Aquí llama la atención que en el caso de Coahuila, arrasó. Ahí estaban en disputa 16 distritos locales, de los cuales se estaban disputando 16 diputaciones. Pues, todos los ganaron el PRI. Presuntamente, todos los ganaron el PRI. Hay que decirlo porque el PREPS hasta ayer era casi el 80% de avance. El Partido Revolucionario Institucional dio la sorpresa en Coahuila e Hidalgo. En el Estado del Norte, en 77% de las actas capturadas por PRI, se perfilaba noche para ganar los 16 distritos en juego en las elecciones para renovar el Congreso local. En el centro de Hidalgo. Ahí cambia la cosa. Sí, ahí se proclama ganador con al menos 21 municipios en Hidalgo. Sin embargo, Morena advirtió que no va a reconocer los resultados preliminares en ninguno de los dos casos. Sin embargo, pues, ya hay una amplia ventaja en el PREP, que es el contador oficial de parte del INE, en cuanto a los votos. Hay una amplia ventaja del PRI en ambos estados. En Coahuila, por ejemplo, según este programa de resultados preliminares electorales del Instituto Electoral, el PRI tenía una amplia ventaja. En todos los distritos, con prácticamente el 50% de los votos totales en ese estado, es cuestión de porcentajes. Morena quedaría en segundo lugar en cuanto a las preferencias de los votos y el Partido de Acción Nacional en tercer lugar. Con los posibles resultados, el Congreso estatal, compuesto por 25 diputados, tendría ya 16 diputados de mayoría relativa provenientes del PRI y se estaría a la espera del conteo oficial para la distribución de las diputaciones de mayoría proporcional. Pues mira, Dani, el hecho de que Morena haya perdido las elecciones, aunque sea en municipios, aunque sea para diputados, es una antesala de lo que viene. Y en lo que es todo lo político, Dani, cuando das por muerto un partido, pues de pronto revive y ahí está el PRI. Además ganaron las elecciones en forma solitaria, no iban en alianza en ninguno de los distritos en Coahuila y en el caso acá también de los municipios acá de Hidalgo, pues prácticamente se llevó... 21 municipios. 21 municipios. Entre ellos la capital Pachuca, actualmente gobiernan en 16. Bueno, y Morena, lógicamente, cuando pierde, nunca, nunca acepta haber perdido. Y está bien, está bien que haga su proceso judicial electoral, porque tiene derecho a que se haga. Son las 7.30 de la mañana, nos vamos a la primera pausa y regresamos rápidamente con Reporte Policiaco. Bienvenidos. Todo lo que sea noticia está en... La Z Noticias. De lunes a viernes, Los Adoloridos. Todas las noches, son única y explosivamente para contar historias de amor. Eres un hombre sexy. Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z. El espacio para dedicar tus sentimientos. Te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de la Z. Neta, no te lo pierdas. Armonía en tu hogar, trabajo y tu vida. ¿Cómo lograrlo? Ven a La Buena Fortuna, donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo. Cuarzos energetizados, veladoras preparadas, amuletos y muchos artículos más. Ven y descúbrelos en La Buena Fortuna. Juan José de Lejarza, 137, en el centro de Morelia. Ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio. Anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres. Más información vía inbox. La Z Noticias Michoacán. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, recibe de Juan José Guzmán, tu astrólogo de confianza, los mensajes de los astros. Disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en Los Horóscopos de la Z. Te invita La Z. 96.3, salvajemente grupera. La información al momento, lo más destacado, lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país. Encuéntralo en La Z Noticias punto com La Z Noticias punto com La Z Noticias más cerca de ti. Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram. Búscanos como La Z Noticias Michoacán y en WhatsApp al 4431 66 8080. ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información, comunícate al 4433 148502. Clínica Renovatium, tu mejor opción. La Z, la primera y la mejor, presenta Inolvidables de la Z. Sintonícenos de lunes a viernes de 2 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo, pero sobre todo, usted lo sabe bien, a través de los éxitos. Para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer, los grandes recuerdos del ahora, esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva. La Z. El noticiero más escuchado. Ahora también en Spotify. Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán. Escúchenos y descarga nuestro podcast. De lunes a viernes. Nos va dolorido. Todas las noches. Son única y explosivamente para contar historias de amor. Eres un hombre sexy. Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z. El espacio para dedicar tus sentimientos. Te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de la Z. Son las 7.34. Vamos con Marcos Morales, R-103 de Michoacán. Nos va a informar, entre otras cosas, lo que ocurrió ayer. Un automovilista atropelló a manifestantes en la caseta de cobro de Sinapecuano. Al menos hubo dos lesionados. La caseta fue tomada por aproximadamente 70 personas supuestamente originarias del estado de Guerrero. Estamos en lo correcto, Marcos Morales. Buenos días. Así es, mi querido José Luis. Dani, muy buenos días. Un gusto poder saludarles, al igual que todos los amigos del auditorio. Y fue precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la que, por medio de su cuenta oficial de Twitter, informó sobre este hecho ocurrido en la caseta de cobro de Sinapecuaro, donde un grupo de personas, anoche aproximadamente 70 de ellas, mantenían tomada esta caseta de cobro. Ellos pedían una cooperación voluntaria de 100 pesos a los autobulistas para dejarlos pasar. Sin embargo, en un momento determinado uno de estos usuarios de la autopista pues se molestó, les aumentó el carro y a raíz de esta situación dos de las personas que mantenían tomado este kiosco de cobro resultaron lastimados. Al lugar, de inmediato acudieron paramédicos locales los cuales les brindaron los primeros auxilios a estas personas y las canalizaron a un hospital. El conductor del coche particular pues no se detuvo en vistiar a los manifestantes y se retiró del sitio. De igual forma, la propia SST manifestó que este grupo de personas supuestamente dijeron ser vecinos del estado de Guerrero. No hay personas detenidas y luego de estos hechos pues estas personas se retiraron de lugar. Entonces, esto ocurre ayer en este hecho pues muy lamentable pero luego se lo que se expone en las personas que toman caseta que llega un automovilista entre molesto y desesperado y se los lleve. Es no la primera vez que ocurre y seguramente tampoco será la última. Así es, y lamentablemente y esto ocurrió vamos, no al mediodía y eran los últimos minutos pastaditas de las 11 de la noche cuando se da esta situación. Estas personas habían arribado cerca de las 9 de la noche de ayer a esta caseta y pues terminó en esto con dos personas lesionadas. Y vinieron desde Guerrero. Qué barbaridad. Oye, en Sinapecuaro el Cácaro presunto líder criminal podría estar entre los dos abatidos en Balacera en Sinapecuaro y aquí el Morelio muerto y dos heridos en un centro nocturno. Cuéntanos. Claro que sí, en Sinapecuaro primeramente dos presuntos delincuentes abatidos y uno mal lesionado. Fue el saldo que dejó un enfrentamiento a balazos que hubo entre policías y gatilleros. Esto ocurrió sobre la carretera Sinapecuaro a Cámbaro. Entre los fallecidos podría estar un supuesto líder delincuencial. El tiroteo se registró en asimilaciones del entronque precisamente con la autopista de Occidente. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública hacían acciones operativas en el área cuando de pronto fueron agredidos a balazos por los criminales. Instante en que los representantes de la ley repelieron la agresión debido a las características físicas de uno de los cadáveres. Ahora se sabe que entre ellos podría estar el objetivo criminal conocido con el alias del Cácaro. Los presuntos miembros de una sola delictiva que participaron en la balacera iban en un automóvil de la marca Honda de color plata el cual durante una persecución quedó dañado de su parte frontal y terminó a un lado del camino. Al sitio también acudieron elementos de la Guardia Nacional para apoyar en lo conducente a los oficiales de la policía a Michoacán. Un tanto en Morelia un atentado a balazos en el bar Pandango dejó como saldo un muerto y dos lesionados. El hecho fue en un establecimiento ubicado en el Libramiento República en la colonia Lago Uno. Trascendió que el número de emergencias nueve once llegó el reporte de que había tres personas heridas en dicho negocio. Por lo anterior a la zona acudieron paramédicos locales y también personal de seguridad pública. Los rescatistas revisaron a las tres víctimas y confirmaron el deceso de una de ellas. Además, a los dos sobrevivientes los canalizaron a un osocomio. Finalmente, y también en Morelia, dos hombres muertos a balazos fueron encontrados tirados en la carretera que inició La Carbonera. Unos automovilistas hallaron a los fallecidos y enseguida solicitaron ayuda a las autoridades. El hecho fue a la altura de la comunidad de Cuchirio. Los fallecidos hasta el momento están en calidad de desconocidos. Uno de ellos vestió una playera blanca y pantalón de mezclilla. El otro difunto usaba una camisa azul marino, pantalón de mezclilla azul y zapatos en color café. Ambos cadáveres yacían a un costado de un auto de la marca Nissan Suru de color azul. Esta unidad fue asegurada por los investigadores de la Fiscalía General del Estado. Mi querida Dani José Luis, hasta aquí la información. Gracias, Marco Morales. Buenos días. Quedamos al pendiente. Muy buenos días. Pendiente, Marco. Muchas gracias. Son las 7.39. Reporte Policiaco. Ambulancia San Bumet con servicio de urgencias COVID en Morelia y traslados foráneos a toda la república cotizando por kilometraje. Consulta médica domicilio COVID y descontaminación de domicilio. Ambulancia San Bumet 4433-129999. 7.39 sabes que hoy no hay trabajo en el gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque es el aniversario del natalicio del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Y? Pues es el aniversario. Nació. Bueno, yo sí. Pero eso como que ¿qué importa en la actualidad? Pues no hay trabajo. Hay suspensión de actividades. ¿De verdad? Oh, bueno. ¿Es una broma? ¿No? ¿No? Y ahí en el monumento a Lázaro Cárdenas está precisamente Fernando Arredondo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Dani? José Luis, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente que hace el favor de sintonizarnos. Nos encontramos aquí en un punto de referencia de los michoacanos, de las morelianas y de los morelianos. En lugar a dudas, el obelisco a Lázaro Cárdenas allá por los finales de los años 70 inaugurado hasta 1986 y es que el día de hoy corrección, José Luis, es el 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas del río. Se harán diferentes ceremonias a nivel nacional por este número tan significativo, el número 50 del aniversario luctuoso y la capital del estado no puede ser la excepción. En estos momentos ya se encuentran arreglando el momento la mampara para después colocar ya el templete en este lugar y hasta la gente de protocolo tanto del ayuntamiento como del gobierno del estado se le rendirán honores al general Lázaro Cárdenas hay aproximadamente 70 sillas con la debida distancia que ameritan estos momentos de contingencia y en este lugar se llevará una ceremonia bastante sencilla por decir de las autoridades y como acabas de referir es en efecto así que no habrá labores tanto en el municipio como en el gobierno del estado serán día de azueto para todos ellos no así para el gobierno federal todos los burópatas federales se tendrán que presentar a trabajar lógico con esto de la debida pandemia Dani José Luis Entonces es lotuoso yo dije que era el plantalicio pero es la fecha en que falleció ¿verdad? Pero en serio si les dan el diálogo no está marcado en el calendario y tradicionalmente tiene mucho tiempo Dani ya tiene mucho tiempo desde que estuviera Lázaro Cárdenas Batel que se volvió a retomar ya que con anterioridad se había suspendido algunos años pero desde que llegó Lázaro Cárdenas Batel al gobierno del estado se volvió nuevamente a dar el día como día de azueto tanto para municipio como para el estado no así la federación como te comentaba Claro ¿Qué hora es el evento Fernando? Se tiene programado que sea a las 9 de la mañana José Luis el evento ya con los funcionarios ¿Qué ideas? Esto estamos hablando de un país totalmente flojo improductivo que por un día de estos suspenden actividades híjoles ¿Qué te digo? Y alguien alguien de protocolo tendrá que hacer lo propio con una persona un indigente que con estos 11 grados pues bueno viene y duerme a los pies de Lázaro Cárdenas una imagen que la tienen ustedes ya en sus teléfonos celulares y que también la van a poder observar la gente que está a través de las redes sociales que contrasta Lázaro Cárdenas guía del pueblo mexicano y una persona indigente con sus zapatitos que se los quitó y una cobija completamente envuelto a los pies del general alguien tendrá que despertarlo para decirle con permiso vamos a celebrar al guía del pueblo bueno pues muchas gracias Fernando que tengan un excelente día José Luis oye por cierto saludos a la familia Vieira allá de Piedras de Lumbra ayer nos hicieron llegar un este allá producen mucho mezcal ah si mezcal que buen mezcal claro el día de ayer estuvimos allá estamos haciendo una nota que después se la presentaremos sobre el auque que está teniendo el mezcal michoacano que ya está también arrasando con el viejo continente con Europa y hay presencia en más de 14 países ayer platicábamos con Emilio Emilio Veira de mezcal don Mateo que nos hizo el favor de explicarnos cómo se iba todo el proceso y en una simple botellita podemos decir son cerca de 20 años 20 años de trabajo porque el mezcal el agave tiene que ir creciendo poco a poco y bien por Michoacán bien por Michoacán claro que sí bueno Piedras de Lumbra Piedras de Lumbra famosísimos todo el mundo hace mezcal Daniela bien en Piedras de Lumbra la competencia y de ahí está esta marca que se refiere que se exporta pero con altísima calidad si claro si debe sea momento de exportar muy bien gracias Fer estamos muy al pendiente estamos pendientes muy buen día oye ese Fer que es el día del pueblo no en serio yo no coincido luego con esos temas de suspensión de actividades por un aniversario luctuoso natalicio de alguien y que no está marcado en el calendario oficial como este no está marcado en el calendario oficial únicamente que es en Michoacán pero ya tienen mucho tiempo Dani yo no me acordaba de esta fecha claro que sí ya tiene años que les dan a la burocracia este día no hay no hay precisamente trabajo y hoy no no era la excepción bueno son las 7.44 de la mañana y nos vamos ahora con Molinero a quien salvamos las denuncias en línea en el Tribunal de Justicia Administrativa son igual de válidas que las presenciales y esto nos lo va a platicar Molinero buenos días Molin que tal José Luis Dani como les va muy buenos días como siempre los saludo con mucho gusto en este inicio de semana pues así es las más de 500 denuncias que las personas y abogados han interpuesto en el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán y que este ha recibido en línea desde el mes de marzo que se implementó la contingencia hasta la fecha son igual de válidas y efectivas como las que se interponen de manera presencial y sin poner en riesgo a nadie esto lo aseguró el magistrado presidente del Tribunal Sergio Messino Morales recordó que en el Tribunal de Justicia Administrativa el juicio en línea se inició a implementar en el año 2019 el cual se ha convertido en una forma práctica de denuncia ya no de manera física sino desde dispositivos móviles donde se registra la persona o el abogado sencillamente pues solo se requieren sus datos personales como nombre teléfono entre otras cosas muy sencillas pero que les parece si escuchamos lo que dice el magistrado Sergio Messino y es un registro tan sencillo como cuando abres un correo electrónico este nombre teléfono datos particulares y automáticamente este quedas registrado lo único la única diferencia es que tienes que acudir a algunas de las oficinas del tribunal a la que por única ocasión debes de acreditar tu identidad como el original de cualquier documento que acredite tu identidad con eso automáticamente tendrás una firma electrónica certificada que es la que te va a servir para firmar cualquier documento que presentes es decir con esta firma y contraseña tú desde la comodidad de tu casa ya puedes presentar cualquier demanda contra cualquier autoridad siempre y cuando sea competencia del tribunal de justicia administrativa y recibir justicia de manera electrónica tal y como lo hicieras acudiendo a cualquier tribunal a partir de ahí será a través del correo electrónico donde las personas recibirán respuesta a su queja de manera digital y en cualquier lugar donde se encuentre o en su momento también recibir las resoluciones que haya tomado la autoridad respecto a la denuncia con la misma fuerza y solidez como si se tratara de una resolución por la vía tradicional una vez más vamos a escuchar al titular del tribunal de justicia administrativa desde cualquier lugar que te encuentres con una computadora con acceso a internet pues podrás presentar demandas presentar escritos incluso recibir las resoluciones de la autoridad y con la misma fuerza y solidez que si se tratara de una resolución por la vía tradicional la ventaja agregó el magistrado es que el juicio en línea está disponible las 24 horas del día los 365 días del año y si la persona no tiene oportunidad de presentarse escrito en el transcurso del día lo puede hacer en la madrugada sin necesidad de acudir al tribunal aquí otra parte de lo que nos dijo escuchemos la ventaja la ventaja es que no hay necesidad ya de que acudas al tribunal lo puedes hacer a través como lo decía hace un momento de tu computadora con acceso a internet los 365 días del año las 24 horas del día si tú tienes tiempo de presentar un escrito en la madrugada porque a esa hora tienes oportunidad lo puedes hacer no hay y también de las ventajas que se tienen es que puedes revisar tu expediente igual las 24 horas los 365 días del año y de otras de las ventajas que tienen pues que las notificaciones son inmediatas respecto a la cantidad de los juicios en línea recibidos por el tribunal desde agosto del año 2019 que se implementó hasta antes de la pandemia eran poco más de 100 asuntos recibidos por la vía virtual y ahora desde marzo a la fecha se han presentado esta cantidad que vamos a escuchar enseguida porque eso evita que las personas o los abogados en el caso de los que se dedican a esta profesión ya no se trasladen a los juzgados ya no tengan que ir a un juzgado a revisar un expediente ya no tengan que ir a un juzgado a presentar un escrito ya no tengan que ir a un juzgado a presentar una demanda a través de esta plataforma pues lo pueden hacer toda la vida en línea y eso ha motivado precisamente a que el tribunal a pesar de la contingencia que tenemos siga trabajando el juicio en línea de manera ininterrumpida y por lo tanto hemos tenido una excelente respuesta y del mes de marzo a la fecha hemos recibido más de 500 demandas a través de esta vía finalmente vecino morales expuso que a nivel nacional solo hay tres estados que tienen tribunales de justicia administrativa que cuentan con una plataforma similar pero ellos son los únicos estados que un tribunal tiene su propia firma electrónica certificada es decir aquí en Morelia en Michoacán por lo que invitó tanto a las personas como a los abogados a que ingresen a su página que es www.tjamich.gov.mx y utilicen esa herramienta la cual sea una alternativa eficiente pues la finalidad del tribunal señaló es que tenga un pronunciamiento a las quejas y dará la razón a cualquiera de las partes que la tenga además que los quejosos pueden llamar al número 4433148979 donde lo orientarán de lo que debe hacer respecto a una queja o una denuncia pues Dani José Luis amigos los escuchas si usted tiene alguna queja contra cualquier autoridad que considere que ha violentado sus derechos no duden a acudir al tribunal de justicia administrativa donde lo orientarán de lo que puede hacer es mi reporte de este lunes bueno muchas gracias Fernando digo Molinero buen día muchas gracias a ustedes que tengan excelente día hasta pronto Dani hasta pronto muchas gracias buen día son las 7.51 y vámonos con APAM así es es tiempo como todos los lunes ya sabe la tan esperada cápsula informativa de la asociación de productores empacadores exportadores de aguacate del estado de Michoacán la más importante no solamente de Michoacán es la más productiva importante y con mayor capacidad en todo del país de todo el país adelante APAM APAM se llevó a cabo el arranque de la campaña de vacunación anti-influenza en empaques de APAM acompañados por Antonio Villaseñor director general de Aztecabo y David Ruiz consejero directivo de la APAM encabezada por María Luisa Rodea delegada del IMSS Michoacán en la que se dio a conocer a detalle el lanzamiento de la campaña contra la influenza en empresas así como las visitas a los diferentes empaques de Michoacán como parte del programa el IMSS a tu empresa como un paso más hacia la sostenibilidad nos convertimos en la primera asociación agrícola en adherirnos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas con el objetivo de promover afanosamente la Agenda 2030 de la ONU entre nuestros asociados y llevar a cabo acciones específicas que generen un impacto en las prácticas agrícolas que respeten los derechos humanos las normas laborales y medio ambiente para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible en el marco del PMA el evento más importante de mercadotecnia de productos frescos en Estados Unidos Álvaro Luque presidente de Avocados por México fue reconocido como el mejor comercializador y promotor del 2020 por parte de la influyente revista The Packer si usted quiere consultar esta información también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales síguenos estamos como APEAM AC Felicidades por todo lo que están logrando y pues todos los lunes aquí la cápsula informativa de esta asociación son las 7.52 de la mañana nos vamos a la pausa y regresamos todo lo que sea noticia está en los adoloridos todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar los adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en los adoloridos de la Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida ¿cómo lograrlo? ven a la buena fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en la buena fortuna Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox La Z Noticias Michoacán de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana recibe de Juan José Guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en Los Horóscopos de La Z te invita La Z 96.3 salvajemente grupera la información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en lasznoticias.com 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 lasznoticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como lasznoticiasmichoacán y en Whatsapp al 4431 66 8080 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información comunícate al 4433 148502 Clínica Renovatium tu mejor opción La Z La primera y la mejor presenta Inolvidables de La Z Sintonícenos de lunes a viernes de 12 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos del ahora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva La Z El noticiero más escuchado ahora también en Spotify Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán Escúchenos y descarga nuestro podcast De lunes a viernes Todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z El espacio para... Son las 7.56 La información establece que Pío López Obrador hermano del presidente de México presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia en la que pide 12 años de cárcel en contra de quien resulte responsable por la difusión de los videos Así lo detalló el periodista y columnista de la Universidad Carlos López de Mola En su colaboración de Washington Post el comunicador precisó que la denuncia la interpuso el pasado 2 de octubre y en ella solicita se le reconozca como coadyuvante de la Fiscalía además que señala directamente a López de Mola En la denuncia señala López de Mola que Pío López habla de la divulgación de sus videos como hecho presuntamente constitutivos de delito cometidos en agravio de su persona y de su familia a través del espacio de comunicación Latinus dirigido por el periodista Carlos López de Mola en su denuncia Pío López señala que toda comunicación reservada o secreta se encuentra protegida por el sistema jurídico y dice vamos a dar la pelea dice Carlos López de Mola ¿qué te parece? muy delicado muy delicado muy delicado que llegue el hermano traduciendo de otra manera llegue el hermano del presidente y el hermano del presidente está sugiriendo a la Fiscalía que meta a la cárcel a López de Mola por 12 años además hasta el número de años si él fuera juez sí qué delicado y aparte qué delicado cuando el mismo presidente dice en todas las mañaneras que ahora sí se respeta la libertad de expresión en un país completamente democrático desde que llegó él y siempre habla de esto de la libertad de expresión sin importar las ideas y los comentarios que hagan los periodistas pero también hay que decir López de Mola ha sido siempre muy crítico y no de ahora de siempre hacia López Obrador quien ha revelado información muy confidencial a veces sobre la familia Obrador ha sido justamente López de Mola él destapó el tema de los videos en donde está ahí repartiendo dinero el señor Pío y además se lo reconoce lo reconoce el señor Pío Obrador reconoce de esa entrega de recursos hay un procedimiento abierto en este momento en su contra por lo mismo y ahora quiere que metan a la cárcel al periodista por filtrar todo esto pues bueno nada más que delicado porque estamos hablando de dobles discursos expone que la denuncia de Pío López refleja el codijo del estado la presidencia y la fiscalía en conjunto para animar la denuncia del hermano del presidente que mal que mal porque si en un país falta la libertad de expresión en consecuencia deja de ser un país demócrata si claro se vuelve una dictadura aquello sin duda alguna y bueno pues en un tema local si te parece que Mara busque y busque a una niña a una adolescente de una chavita de 17 años allá en Pátzcuaro fue reportada como desaparecida el pasado 16 de octubre María Leticia de 17 años pues los papás su familia preocupadísima que donde está no llegó a su casa presentaron la denuncia al momento que se presenta la denuncia se activa la alerta puede ser Amber o alerta Alba en el caso de las mujeres y se coordinan todas las fiscalías de todo el país porque llega el reporte de manera inmediata a todo México ove a todo mundo ove a todo mundo vos sabes donde andaba la Leticia esta si por ahí leí que barbaridad la aseguraron en un autobús de pasajeros en Chiapas pero la niña iba a Guatemala era su destino Guatemala pero por fortuna ayer la encontraron en en el fin de semana la encontraron ahí en Chiapas y pues la trasladaron de regreso te vas a tu casa te me vas de retacha a Pátzco ahora yo a tu casa con tu familia y le das una explicación a ver a que ibas a Guatemala y sabes que pasa como en este hay muchos casos menor de edad son enganchados por redes sociales y más adelante le seguimos con el tema y las enamoran y luego el hombre le hace que se mueva hasta donde el hombre quiera en este caso iba a Guatemala la criatura son esclavas finalmente híjole está una increíble increíble lo que pasa niñas estén más abusadas por favor más listillas y cierran las piernas el amor no es así y este son las 8 de la mañana es increíble son las 8 en punto ponga a tiempo su reloj son las 8 en punto la Z 96.3 FM y 1340 AM ahora al aire transmitiendo adrenalina pura XSR AM y XHCR FM la Z salvajemente grupera redescubriendo tu música somos la Z 96.3 FM la primera y la mejor estación de Grupo Trenu afiliada a Cadena Oír de Grupo Radio Centro máxima audiencia en medios 96.3 FM y 1340 AM la Z transmitiendo las 24 horas del día desde Batallón de San Blas 219 Colonia Chapultepec Norte código postal 58.260 teléfono 312-3214 Morelia, Michoacán México La Z Noticias resumen noticioso a la hora en Michoacán ya suman 23.183 casos acumulados de COVID 1.849 personas fallecidas ayer hubo 277 nuevos casos y 4 defunciones mientras que en México hay 851.000 los contagios con 86.000 muertos por el coronavirus Lázaro Cárdenas Pascuero y Iruapan con mayor ocupación hospitalaria por pacientes COVID Michoacán un sinregistro de defunciones por dengue sin embargo Morelia ya ocupa el primer lugar en número de casos con 240 un bloque de senadores presentará pelea para evitar la total desaparición de los fideicomisos de Arán frente a Morena las denuncias en línea en el Tribunal de Justicia Administrativa son igual de válidas que las presenciales la Secretaría de Desarrollo Social del Estado tuvo una disminución en su gasto de más del 80% para destinar para destinarlo a promoción el CIEM realizó el sorteo de tiempos en radio y televisión para partidos políticos y candidatos independientes la Iglesia se mantiene firme en la reconstrucción de la paz en Michoacán participa de manera activa con el gobierno y universidades ciudadanos que sean discriminados pueden presentar una queja ante el Consejo para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia la mayoría de los casos proceden llamó Levir Raúl Morón a la sensibilización en la lucha contra el cáncer de Mame en el marco de la carrera ciclista Ruta Rosa los guardianes de la salud suspendieron dos establecimientos nocturnos en La Piedad este fin de semana sábado para domingo hay cambio de horario usted va a trazar una hora a su reloj no hay fecha precisa para que llegue otro lote de vacunas contra la influenza a Michoacán policíacas policías fueron atacados a balazos en Sinapecu a los dos presuntos delincuentes fueron abatidos entre ellos un líder criminal un árbitro serios en un atentado a balazos en un centro nocturno llamado Fandango en Morelia en Chiapas encontraron a una adolescente de 17 años desaparecida en Pátzcuaro iba en un autobús con rumbo a Guatemala localizaron a los hombres muertos a balazos en el camino a Chiquimitío La Carbonera nacionales el PRI tuvo triunfos electorales en las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo pasó sobre Morena detuvieron a dos implicados en el robo de medicamentos oncológicos destinados a hospitales del sector salud se realizaron elecciones en los estados de Hidalgo y Coahuila se implementó una prueba piloto del voto electrónico un estudiante de secundaria en Texas desarrolló con éxito un posible tratamiento contra el COVID es una niña de 14 años super dotada un video captó el momento en que un cocodrilo mató a un nadador en Tampico el secretario de la Marina ya dio positivo también a coronavirus pero dice que es asintomático resulta con fuerza el coronavirus en Europa varios países implementan medidas más rigurosas y hay riesgo también aquí en México 8-4 de la mañana Esto fue La Z Noticias Resumen noticioso a la hora La Z Noticias Reporte Vial Ya son las 8 de la mañana con 5 minutos y nos vamos a dar la segunda vuelta por las calles de Molera para checar justo en este momento ya un panorama general de cómo anda la vialidad mi querido Pepe Toño y otra vez con gusto te saludamos mi Pepe muy buenos días Gracias mi querida Dani y José Luis ¿Cómo están? Muy buenos días sigue siendo una mañana fresca aquí en la capital Michacana no pasamos todavía entre los 14 y 15 grados Celsius en la temperatura de ambiente promedio así que bueno pues no está por demás salir bien abrigado de casita y aparte de su cubrebocas bueno una bufanda algo que le cubra el pecho la nariz el cuello para estar bien protegidos ante estos balbenes en la temperatura déjame comentarte ya lo que estamos encontrando en esta mañanita de lunes bueno sigue presencia aunque mínima pero sigue la presencia pues desde hace varios días como tú lo sabes de algunos integrantes del Magisterio Democrático en las inmediaciones de la colonia Tres Puentes abajo del puente vehicular de la avenida Francisco Madero Poniente donde están las vías del ferrocarril como tú sabes esto es un acto de protesta que ya llevan varios días en relación bueno pues a todo este problema educativo que abarca no solamente el acento o el Magisterio Democrático sino también el asunto de los jóvenes normalistas en relación de las plazas automáticas y por parte de los integrantes del Magisterio los pagos de bonos y adeudos que señalan ellos aunque es meramente presencial porque son pocos los que permanecen en esta zona bueno pues eso amerita también presencia por otro lado también de elementos de la UROP que es de la unidad de restablecimiento del orden público también los mismos uniformados se encuentran en el área de finanzas bueno del módulo de pagos del refrendo vehicular en la avenida Acueducto esto adelantito del cruce con la calzada Ventura Puente también la calzada Ventura Puente hasta el momento luce sin mayor novedad está abierto al trasto vehicular mi querida Dani y amigos de los vehículos déjame comentarte que ya un poquito más de movimiento vemos en la zona del centro histórico en el primer cuadro de la capital michoacana ya los conversos bueno pues ya muchos de ellos ya están abriendo sus puertas los camiones que vienen a bueno las camionetas o aquellos camiones pequeños que vienen que son de los proveedores de los distintos negocios y establecimientos bueno pues ya también se hacen presentes en el primer cuadro de la capital incluso ya tenemos un poquito de lentitud fíjate nada más en la zona desde la zona de la Fuente de las Tarascas y con dirección hacia el propio Belizco Argenada hasta lo que era déjame comentarte también que ya lo que habíamos lo que habían informado hace unos instantes la carrera panamericana la tradicional carrera panamericana y esperada por muchos que bueno pues ahora en esta edición no llegó al centro de la ciudad y no va a salir del mismo por razones de la pandemia bueno pues esto ha provocado que bueno pues muchos se quedaron con las ganas de ver los vehículos de esta tradicional carrera panamericana sin embargo fíjate que ahorita en el recorrido en el primer cuadro de la ciudad mi querida Dani encontramos pues algunos equipos de los competidores que bueno pues hicieron uso de las instalaciones de los diferentes hoteles que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad es obvio verlos es imposible no identificarlos porque pues muchos de los equipos de los competidores bueno pues vienen en sus vehículos algunos de ellos que son propios de las competencias con las imágenes con los logotipos de la carrera panamericana y bueno pues esto también es un poco más de movimiento aunque recordemos mi querida Dani que al no llegar a Morelia bueno al centro de la ciudad de Morelia la carrera panamericana bueno pues mucha gente se queda con las ganas de no verlos porque llegan y luego al otro día salen también del primer cuadro de la ciudad y eso también es movimiento para los establecimientos del primer cuadro de la ciudad en materia económica así es como estamos arrancando esta segunda parte del informativo aquí en la capital Michoacán mi querida Dani pues así las cosas mi Pepe muy oportuno completo tu reporte además recibiendo todas las imágenes que nos compartes te agradecemos mucho y como siempre lo hacemos estaremos muy atentos si se presentará pues cualquier novedad en esta próxima hora nos lo vamos compartiendo acá por redes si te parece ¿no? claro que sí con muchísimo gusto estamos aquí a la orden al peniente con mucho gusto gracias muchísimas gracias un besote hasta pronto mi Pepe un beso también para ti que tengas buen día 8-9 oye gracias a Lorena Cortés tenemos café de Tacámbaro café de Tacámbaro si mira Lore Cortés nos fue a favor de traer nuestra buena amiga y colaboradora café Hacienda Las Joyas no sabía que en Tacámbaro sea buen café nos dice que este café es muy bueno y aquí dice el café de altura Hacienda Las Joyas Tacámbaro región ubicada en una zona climática de transición donde confluye el clima frío al norte y al sur tierra caliente es una zona ideal para el cultivo de café los cafetales de la Hacienda Las Joyas están ubicados al sureste de Tacámbaro pero mira dice que está muy bueno muchas gracias vamos a disfrutar y por cierto en lo personal gracias el envío el regalito que ya recibimos vamos a poner a jugar un dominó tú si sabes jugar dominó bueno si si eres bueno o no ya lo otro ya no puedo decírtelo pero de que jugamos jugamos dominó que bueno muchas gracias reporte de arte gracias a nuestra querida amiga Lorena Cortés 8 de la mañana con 10 minutos la Z noticias palabra de peso en la opinión 8 de la mañana hoy es lunes momento de escuchar la opinión siempre muy interesante del licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés le saludamos al señor Marco Antonio buenos días licenciado José Luis me es muy placentero recibir tu llamada más al saber que pronto van a degustar ese sabroso café de Tacámbaro Michoacán se antoja Daniela saboreando ya saboreándolo hoy nos va a platicar y además no solo tiene sabor ese producto sino tiene olor si ese olor aromático muy grato cuando se está calentándose en la casa en el hogar todo se inunda sí sin duda muy delicioso bien delicioso hoy nos va a platicar acerca de y si Estados Unidos apresa al presidente de México así titula usted la reflexión que hoy nos va a hacer llegar le escuchamos licenciado Marco Antonio es en torno a la aprehensión del general Salvador Sinfuegos Cepeda quien fuera secretario de la defensa nacional en el sexenio del presidente Peña Nieto fue aprendido por parte del gobierno de los Estados Unidos y esta acción provoca espasmos no solo por privarlo de la libertad para sujetarlo a proceso allá y no acá sino por todas las dudas e implicaciones que genera esa determinación parecía que no hay estado ni gobierno en México y a su falta el estado y el gobierno estadounidense se encargan de aplicar la justicia que aquí no se obtiene recordemos lo que aseguró al inicio de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo muchas gracias al general Salvador Cienfuegos Cepeda él es un extraordinario general un hombre institucional y honorable también AMLO afirmó hace dos años que pidió consejo al general Cienfuegos para designar como secretario de la defensa nacional al general Luis Cresencio Sandoval González agregando que este es también un militar honesto y leal a la patria todos recordamos que el presidente Andrés Manuel manifestó no hace mucho que si pudiera desaparecería el ejército y a todas las fuerzas armadas del país pero al paso de los meses cambió encontró que su mayor apoyo real era el ejército la marina y las fuerzas armadas a pesar de que cargan desde la malhadada guerra declarada al crimen organizado con ciertas desconfianzas el gabinete de AMLO salvo excepciones ha sido de un equipo inútil deshonesto ciego sordo y mudo AMLO así los quiere la disciplina y capacidad de las fuerzas armadas le han sido gratas a él y las ha empleado incluso inconstitucionalmente ya lo declaró un juez de distrito de esa manera los fideicomisos de las fuerzas armadas están intocadas los recursos económicos se multiplican como nunca para ellos para ellas para las fuerzas armadas el poderío de estas fuerzas han crecido peligrosamente no haya auditorías eficientes para los recursos que se le dan y todo esto en lo que va de este sexenio solo por la voluntad autocrática del presidente López Obrador así las bayonetas sirven para todo menos para sentarse en ellas según la expresión de Quintaguerrante ministro de Napoleón Bonaparte recordemos Estados Unidos es el gran demandante de drogas en el mundo Estados Unidos le impuso a México la producción de marihuana para que sus soldados la consumieran y fueran más valientes en la primera guerra mundial en la segunda guerra mundial y en las siguientes guerras Vietnam Corea Irak etc para vigilar y regular todos los aspectos de su enorme y actual consumo con extensa variedad de drogas tienen a la DEA la CIA y al FBI en esto Estados Unidos no mete a sus militares nunca México desde hace algunos sexenios dispone para estos menesteres de sus militares del ejército y la marina y el antiguo narcotráfico ha ampliado sus actos delictivos usando poderosas y sofisticadas armas y municiones que les entrega Estados Unidos en franca complicidad de intercambio de México salen drogas a Estados Unidos y de allá mandan armas y municiones a nuestro país este intercambio es tóxico pero deberás a morir la DEA y otras agencias armadas se entran salen y se pasean por México como en su casa disponen o se coordinan con nuestras fuerzas armadas prefiriendo más a la marina que al ejército esas agencias gringas y nuestras fuerzas armadas establecen planes programas proyectos tácticos para regular suprepiciamente la oferta y la demanda de enervantes para ello lógicamente debe tener contacto con los cárteles productores y comercializadores de esa aún ilícita mercancía supongo que esto deben autorizarlo al margen del sistema legal funcionarios de alto nivel de México y Estados Unidos tanta fuerza armada del crimen organizado en el mundo y tantas decenas de miles de millones de dólares no pueden estar sin control alguno en ese contexto los secretarios de defensa y marina y el de seguridad viven sus riesgos y su jefe nato el presidente de México está por igual bajo el mismo peligro porque él sabe qué acuerdos habrá con los Estados Unidos al respecto y ningún presidente ha sido ajeno a ellos pues ninguno debe ni puede estar como florero para estos graves asuntos considero que el presidente de México y el de los Estados Unidos llámense como se llamen como se llamen deben ser socios confiables en y para todo este escabroso tema así quiera el destino que nunca vivamos la sorpresa y la humillación de que el presidente de México sea prendido por alguna de esas agencias estadounidenses quien a hierro traiciona y mata a hierro muere traicionado es mi comentario el día de hoy José Luis que le agradecemos licenciado Marco Antonio Aguilar Cortés como todos los lunes muy buenos días buenos días que tengan un inicio de semana feliz grato productivo y hasta pronto hasta pronto señor que tenga muy buen día 8 19 de la mañana la Z noticias información policial 8 19 de la mañana queremos enviar nuestro más profundo pésame abrazo cariñoso al buen Moli porque el día sábado por la noche falleció su señor padre pues Gil Molinero un hombre que logró rebasar los 100 años de vida muy longeva su vida murió de muerte natural muy tranquilo y vamos a enviar nuestro saludo cariñoso a toda la familia Molinero toda la familia Molinero nuestro pésame Moli todo nuestro cariño para ti para tus hermanos para tu familia y deben estar muy tranquilos porque don Gil tuvo una buena vida una larga vida y todavía hasta antes de fallecer lúcido el señor todavía le festejaron hace poquito su cumpleaños que Molin nos compartió imágenes de su papá partiendo el pastel se pasó los 100 años don Gil y ahorita descansa en paz y entonces fallece y tuvo una muerte tranquila una muerte tranquila muy natural entonces vaya un saludo de verdad a la familia Molinero son las 8.20 de la mañana y cambiamos de tema radicalmente vámonos con Marcos Morales Red 113 de Michoacán Reporte Policial con Marcos adelante buenos días hola que tal mi querido Dani José Luis de nuevo cuento un gusto saludarles sin lugar a dudas pues le mandamos un abrazo a Moli querido amigo de estos momentos tan difíciles un abrazo a toda la familia Molinero por la pérdida de su señor padre por otro lado pues comentarles en cuanto a información de seguridad en Gabriel Zamora policías municipales protagonizaron una balacera contra unos pistoleros en la carretera Lombardía Huapan a consecuencia de los hechos uno de los oficiales resultó lesionado al respecto se pudo saber que los agentes municipales hacían un patrullaje por la vialidad en referencia cuando de pronto se encontraron con civiles fuertemente armados y al verlos les dispararon repetidas ocasiones y uno de los policías locales terminó herido debido a la situación los representantes de la ley repelieron el ataque y al final los delincuentes huyeron a la zona se desplazaron los efectivos de la policía Michoacán para apoyar a los municipales fue así que tras el reforzamiento de seguridad elementos tanto de la policía Michoacán ejército mexicano guardia nacional y de la fiscalía aseguraron cinco vehículos de los cuales hay indicios que lo relacionan en dicha agresión por otro lado en Tangancícuaro un hombre vecino de la ciudad de Zamora falleció ahogado en las aguas del lago de Camecuaro a donde había acudido para disfrutar de un día de esparcimiento al respecto se supo que el afectado se metió a nadar un momento determinado ya no pudo zambullirse y algunas personas que se encontraban cerca al percatarse de lo ocurrido de inmediato rescataron al ciudadano los civiles intentaron reanimar al bañista sin embargo este no respondía apenas minutos después llegó el personal de protección civil cuyos paramédicos por varios minutos le aplicaron maniobras de RCP al afectado pero sus esfuerzos fueron en vano y confirmaron su deceso el auroxizo fue identificado como Juan Manuel E de 56 años de edad finalmente en Zamora una sexagenaria y su hijo resultaron heridos al ser atacados a tiros dentro de su tienda de abarrotes eso a manos de dos delincuentes que intentaron asaltarlos el hecho violento ocurrió sobre la avenida Juárez Poniente en la colonia Generalísimo Morelos al lugar acudieron efectivos de la policía municipal y también paramédicos de protección civil los cuales atendieron a la señora María de la Luz de 62 años de edad ella tenía un impacto de bala en la pierna derecha también a su hijo Milton N el cual tenía un impacto en la pierna izquierda él tiene 23 años luego de ser estabilizado los pacientes fueron enviados a unos bucomios cercanos para su adecuada atención médica mi querida Dani José Luis hasta aquí la información gracias Marcos Morales buenos días quedamos al pendiente muy buenos días pendiente Marcos gracias 823 la Z noticias la entrevista 823 en media telefónica tenemos a Miguel Ángel Villegas Soto activista social a quien saludamos Miguel Ángel como estás buenos días José Luis Daniela muy buenos días con gusto de saludarlos hola Miguel Ángel muy buen día tú eres uno de los dos candidatos a la alcaldía de Morelia en el proceso interno que se realizará en el partido de acción nacional esto nos ha llegado en la información esto es verídico aún en el proceso habrá un proceso interno en la acción nacional y ahí podrán participar los panistas que ahí que ahí decidan José Luis entonces pero si vas a participar es decir desde luego ya tomamos ahorita te vas a decir para participar sí José Luis ya tomamos la determinación de participar por la presidencia municipal desde luego primero en el proceso interno de acción nacional partimos sin cargo público después de la pasada elección hemos estado trabajando en las calles de Morelia y también al día de hoy el municipio no está bien a los morelianos nos duele el desempleo la inseguridad la corrupción Morelia puede estar mejor contar con mejores empleos más inversión mejor seguridad y también José Luis Daniela tampoco podemos permitir un retroceso en el municipio que regresen los corruptos sería injusto mientras muchos morelianos no tienen ni siquiera para comer nuevamente el municipio sea un negocio del presidente municipal para seguir enriqueciéndose y esta decisión que ahorita estoy compartiendo con ustedes y su auditorio es una decisión colectiva que tomamos platiqué con mi esposa con mi familia mis hijas Paulet Maridita así también con mi equipo que lo componen panistas y morelianos honestos y preparados cuando tomamos esta determinación de participar por la presidencia municipal también he platicado con militantes de acción nacional con los que me he reunido y me han expresado su apoyo para que vayamos a ganar una elección interna y posteriormente la presidencia municipal bueno entonces vas al proceso interno del pan no de otro partido Miguel Ángel si en el proceso interno de acción nacional estaremos esperando la convocatoria a ver que es lo que dice los requisitos para participar por lo pronto estamos tomando esta determinación y con lo cual nos vamos a preparar para entrarle a la interna y posteriormente a la constitucional para ganar la presidencia municipal desde luego con el favor de los panistas y de los morelianos al final ellos son los que tendrán la última palabra no vas con ningún otro partido sino con el pan es tu idea diríamos si con acción nacional estaremos participando José Luis Daniela con acción nacional por la presidencia municipal a lo mejor en este inter hay alguna alianza aún no lo sabemos si pero estaríamos yendo con con el pan y el pan en caso de que hubiera la alianza encabezaría acción nacional esta alianza en Morelia bueno pues vamos a ver qué pasa por lo pronto tú tienes ganas ya lo decidieron ya lo decidiste y eres un aspirante por el pan para el proceso interno para ganar el interno y luego posiblemente ser candidato es tu deseo así es José Luis muchísimas gracias ¿cuándo sería el interno el proceso tienen alguna fecha tentativa Miguel Ángel me entró la duda en este momento si Daniela tentativamente lo que marca el calendario electoral sería en el mes de enero del 2021 ya está muy cerca esto ya está a la vuelta de la esquina claro rapidísimo se pasa pues mucho éxito Miguel Ángel gracias Miguel Ángel gracias Daniela José Luis que pasen muy bonito día y excelente inicio de semana igual para ti buen día 8.28 de la mañana 8.28 de la mañana 8.28 de la mañana hoy esto ya se calentó Dani ya todo el mundo ya está preparándose para ser candidato está apuntando aquí por acá por allá claro Blanca Ivón buenos días yo me siento muy preocupada en La Palma municipio de Tarimbar se está muriendo mucha gente de COVID una familia completa contagiada de unos 15 a 20 integrantes contagiados están muriendo no dice nada y mucha gente sin cubrebocas bueno pues ahí está su punto de vista saludos a Morgan dice muy buenos días Dani José Luis qué pena que Indautor se mantenga cerrada y que los trámites vía internet sean muy limitados ojalá que reactiven sus servicios aunque sea por estos medios José Salgado muy buenos días que tengan excelente inicio de semana saludos para el señor Alberto de la unidad 246 de Máquina Roja siempre los escucho en los tres horarios muchas gracias qué amable Ulises Pérez saludos desde Lombardía Michoacá saludos Ulises Servando González Muñoz también nos está escuchando EO Aguilera es cierto que nos importa cuando no soy el general y no me da de comer el día de hoy dice es cierto que nos importa cuando no soy el general si no me da de comer el día de hoy ya leí bien el mensaje es lo que yo digo ¿verdad? lo que yo digo ¿verdad? 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 También nos pidieron ahora el fin de semana que hiciéramos algún comentario y lo hemos hecho incluso hemos sacado noticias al respecto del relajo vial que provocan pues como le llamo distribuidor raro o señalamientos raros de lo que es el cruce de Ventura Puente y Avenida Madero o Calzada Madero como le quieras llamar ahí por donde está la Facultad de Leyes por donde está el acueducto en ese cruce se confunden los automovilistas genera un tráfico muy pesado y está hasta muy peligroso yo una vez circulé por ahí ni la entendí no supe ni cómo salí y nos presentaron la queja el fin de semana y bueno pues aquí dejamos el comentario feliz inicio de semana y bendiciones para ustedes familia compañeros de trabajo dice Raimundo Sánchez gracias Marta González dice también buen día excelente noticiero cada día mejor que amable gracias Marta Azucena Torres Benítez hola bueno buen día y bendecido día inicio de semana muchas gracias gracias Azucena sacramento izquierdo buenos días salud muchas gracias Rigo Campos buen día también nos están escuchando que amables gracias a todos ustedes nos vamos a la pausa y regresamos con más más información todo lo que sea noticia está en La Z Noticias de lunes a viernes los adoloridos las noches son única y explosivamente para contar historias de amor eres un hombre ex Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de La Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de La Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida como lograrlo ven a La Buena Fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en La Buena Fortuna Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox La Z Noticias Michoacán De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana recibe de Juan José Guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en Los Horóscopos de La Z te invita La Z 96.3 Salvajemente Grupera La información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en lazetanoticias.com lazetanoticias.com La Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como lazetanoticias Michoacán y en WhatsApp al 4431 66 80 80 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información comunícate al 4433 14 8502 Clínica Renovatium tu mejor opción La Z la primera y la mejor presenta Inolvidables de La Z Sintonícenos de lunes a viernes de 2 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos de la hora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva La Z El noticiero más escuchado ahora también en Spotify Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán Escúchenos y descarga nuestro podcast De lunes a viernes Los Adoloridos Todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de La Z El espacio para dedicar tus sentimientos Te esperamos para que reciba Son las 8.34 de la mañana Vámonos con América Juárez Navarro La Secretaría de Desarrollo Social del Estado tuvo una disminución en su gasto de más del 80% para destinar la promoción América Buenos días Te escuchamos Muy buenos días José Luis Pues comentarles que en este caso la Secretaría de Desarrollo Social y Humano durante el 2018 tuvo una reducción de su presupuesto hasta en un 86% y para que se redujo este salario bueno, perdón este presupuesto fue para destinarle una importante cantidad a difusión y mensajes y publicidad dejando para programas sociales solamente un 13.91% por lo que así la Auditoría Superior de Michoacán quien hizo una fiscalización de estos recursos le envió una recomendación la única recomendación fue que estas reducciones no afecten en este caso los programas sociales porque prácticamente de lo autorizado por el Congreso del Estado 632.449.089 pesos pues cada mes terminó 187.956.000 y según se explica en el documento que prácticamente esas modificaciones fueron para esta difusión y esta propaganda por lo que el recurso fue ejercido por la coordinación de comunicación social él también refiere que prácticamente de acuerdo con la ley de contabilidad el presupuesto destinado a la partida de difusión mensajes y programas de actividades gubernamentales establece claramente que siempre deben dar su prioridad al desarrollo social pues aunque bien se comprobó el gasto de estos documentos así como se comprobó el ejercicio de estos gastos que incluso hay importes por 14 millones de pesos y algunos otros hasta por 19 millones de pesos la auditoría superior de Michoacán considera que si fue necesario priorizar el tema de los programas sociales en lugar de la difusión social que prácticamente los programas sociales se quedaron sin nada de recursos y se quedó solamente con recursos que le permitieron operar exclusivamente para el personal y la estructura de la Secretaría de Desarrollo Humano así las cosas Dani José Luis mi reporte muy buenos días buenos días América muchas gracias que tengan muy buen día 8.36 vamos a la opinión 8.37 de la mañana vamos a escuchar a Lorena Cortés como todos los lunes que hoy nos va a tratar el tema de la salud mental y la violencia delincuencial Lorena Cortés muy buenos días y por cierto muchas gracias por el cafecito y por todo lo demás que nos hiciste llegar muy buenos días parece que estoy al aire no escuchaba nada ya estás ya estás al aire muchas gracias por los detalles mi Lore que linda nada que agradecer mi querida Dani José Luis un abrazo pues primero saludar a nuestro querido Molly y darle nuestro más sentido pésame bueno pues les comento que este mes se conmemoró el día mundial de la salud mental en un momento en que nuestras vidas se han visto considerablemente alteradas como consecuencia de la pandemia del COVID la salud mental ha sido poco valorada en nuestra sociedad según los expertos no existen estudios empíricos en México que expliquen la relación de un contexto de violencia delincuencial con la salud mental de la población en general y de las víctimas directas o indirectas las conductas violentas son de manera alarmante cada vez más comunes en nuestra sociedad y se consideran en la actualidad un problema de salud pública diariamente se cometen diferentes actos con violencia desde los abusos físicos psicológicos sexuales los cuales perjudican la salud y el bienestar de las víctimas incluyendo las víctimas indirectas que enfrentan el dolor de sus familiares amigos y vecinos la población en general vive con el temor a ser víctima de la delincuencia usualmente la violencia se mide con el número de homicidios pero no basta con sólo conocer el número de homicidios para medir explicar y reducir el problema de la violencia y la delincuencia es importante visibilizar desde la violencia doméstica y familiar las repercusiones que impone a nivel individual familiar y social y así conocer los factores que pueden estar involucrados o incidiendo en el incremento de la violencia delincuencial como lo son el incremento de las armas de fuego es muy fácil en este país tener acceso a armas de fuego inclusive a los de uso exclusivo del ejército otro factor es el uso de drogas y el abuso del alcohol el propio arzobispo García se estimó que en Morelia existen 100 mil personas las cuales usan algún tipo de enervante son los hombres entre 15 y 34 años de edad los que agrupan la mayoría de las víctimas de homicidio que también en su gran mayoría son los victimarios en México llevamos 12 años con un promedio de 30 mil muertes al año lo cual nos coloca por encima ya de países como Colombia Michoacán no ha podido revertir la violencia letal pese a los esfuerzos de los órdenes de gobierno el estado forma parte de las entidades donde se concentran la mayoría de los homicidios dolosos en México Dani José Luis encima es solo lo anterior una estimación porque la verdad ni siquiera contamos con datos fiedidinos de cuántas personas han sido víctimas de muertes violentas o desaparecidas a diario se descubren por ejemplo fosas clandestinas ejecutados sin nombre ni familiares que los reclamen la realidad es que perdimos la cuenta y cada día importa y conmueve menos las víctimas se han convertido en una cifra sin rostro esta digamos singularidad mexicana debe ser motivo de estudio profundo todos intuimos que algo tienen que ver los niveles de impunidad la falta de profesionalismo de nuestras policías la ausencia del estado de derecho la corrupción etcétera sin embargo seguimos subestimando la salud mental de las personas Dani José Luis mi comentario gracias Lorena Cortés muy buenos días muy buenos días José Luis buen día Lore 841 de la mañana 841 de la mañana nos vamos a la entrevista con el secretario de gobierno Carlos Herrera Ateyo a quien saludamos Carlos muy buenos días que tal como están muy buenos días quiero saludarlos y saludarlos a todos en la Z Radio buen día secretario aquí estamos que tal como estás Dani José Luis bien bien gracias y usted como sigue ya bien por completo ¿verdad? ya listo yo digo que esto está cortando ¿verdad? sencilla ya se alcanzan a bajar las pilas pero he platicado con varias personas que han tenido covid con síntomas y eso les pasa quedas ahí como un necesito todavía con con falta de energía o no con tanta energía entonces este pero bien de salud bien gracias a Dios bien ya puesto ya chambeando yo toda la semana con una buena agenda con una agenda intensa que va por supuesto siempre en el tema de la salud iniciando pues con la salud y la vida de las y los michoacanos en el tema económico que es un asunto pues que conozco bien ustedes saben que mi formación es empresarial comercial antes que antes que llegar a lo político y por lo tanto le entiendo bien y pues entiendo perfecto cuál es hoy la mayor necesidad del pueblo michoacano es precisamente la recepción de apoyo y de ayuda para lograr estabilizar sus pequeños comercios que sostienen la economía michoacana formales e informales son verdaderamente quienes sostienen toda la economía quienes generan empleo y otro pues ya francamente de rumbo rumbo a las elecciones con instalación de mesa de la mesa de seguimiento al proceso electoral en dos mil veintiuno para garantizar piso parejo para que todos aquellos que quieren jugar en las próximas elecciones van a ser las elecciones más concurridas de la historia de méxico más de mil seiscientos cargos se disputarán a lo largo y ancho de nuestro país y bueno pues michoacán no es la excepción en michoacán se juegan presidencias municipales diputaciones locales diputaciones federales este y eso bueno pues requiere de la secretaría de gobierno un trabajo conjunto coordinado un trabajo que garantice a aquellos que van a competir pues un piso parejo para decirlo en resumidas cuentas nosotros instalamos ahí en casa de gobierno un equipo de trabajo donde están los institutos electorales federales estatales tribunales electorales todos los partidos políticos donde está por supuesto la secretaria de gobierno la secretaria de gobernación hubo varios acuerdos que estuviera igualdad sustantiva porque necesitamos garantizar y por supuesto yo soy de ahí de garantizar los derechos políticos de las mujeres que no vayan a sufrir como en otras épocas como en algunas otras elecciones pues la violación de sus derechos políticos que las metan de suplentes en lugares donde no lo que le llaman de adelitas que como titulares y luego las quiten o que las metan a competir en lugares donde van a perder que se ejerza pues violencia política contra la mujer pues yo voy a estar muy al pendiente de que eso no suceda que nuestras mujeres que participan y que desean participar en la política tengan espacios competitivos que estén bien cuidadas que puedan ejercer bien sus campañas pues así un trabajo amplio cuidando insisto la economía viendo como en la noche de muertos cuidamos a los vivos que van a asistir a los panteones estamos logrando acuerdos pues con los diferentes municipios que principalmente como Pátzcuaro pues reciben una gran cantidad de personas pues hoy necesitamos hacerlo de manera muy ordenada y evitar las grandes concentraciones entonces en eso hemos estado chamando toda la semana pero ya con muchas pilas con mucha energía buscando pues lo que queremos un poquito de felicidad para las y los michoacanos y hacer de este estado un mejor lugar para vivir siempre oye ya se instaló esta mesa de seguimiento del proceso electoral o apenas se va a instalar ya se instalada ya estamos trabajando ya tenemos acuerdos se están desarrollando bien importante de los que recuerdo ahorita protocolos de salud para las siguientes contiendas porque sin duda va a ser muy complicado que alguien haga mítines como estábamos acostumbrados miles de personas en una plaza o en un salón gritando vitoreando a su partido o a su candidato pues imagínate la cantidad de infectados que se pueden dar ahí segunda otro acuerdo para que en la mesa esté igualdad sustantiva la secretaría se y mujer y nos apoye a garantizar la no violencia política contra la mujer uno muy importante que vamos a suscribir muy pronto el gobierno federal y el gobierno del estado y es que se evite a toda costa la manipulación el manejo de los programas de bienestar federales y por supuesto los programas de la contraparte estatal porque son recursos del pueblo de México y no es no se vale pues que alguien se vaya a tratar de beneficiar o de promover con estos programas el presidente de la república ha sido muy claro nadie puede andarse promoviendo ni manipulándolo ni diciendo que como en otras épocas pues si no votaban por tal o cual partido se los iban a quitar entonces eso ya lo vamos a suscribir pero ya estamos trabajando todos esos documentos la mesa ya está instalada la invitación la invitación y el llamado es para que la integren todos los partidos políticos pero si no me equivoco ni Morena ni el PT le entraron en la primera reunión secretario bueno tuvimos que cambiar la fecha de entrada habíamos recibido la positiva todos y todas están invitados tuvimos que cambiar la fecha por el evento en el congreso del informe y entonces ahí tres nos dijeron que no iban a poder estar pero por supuesto que todos están yo creo que más más que invitados todos tienen la responsabilidad de asistir ahí para plantear sus dudas para plantear todo aquello que les puede representar un problema para que después en el proceso pues no andemos lamentándonos y lamentándonos con que yo quería esto yo quería aquello o en esto no me parece para eso es esta mesa para platicar para debatir para tomar acuerdos y para hacer pues que las siguientes elecciones en Michoacán se desarrollen en paz y los candidatos y candidatas tengan piso parejo así es bueno pues solamente esperamos que sea para bien y que esa mesa de seguimiento fructifique en hechos muy importantes muchas gracias así que sea secretario Michoacán se lo merece y Michoacán lo demanda éntele pues gracias secretario muchísimas gracias a ustedes muy buenos días que tenga buen día secretario de gobierno Carlos Herrera Ateyo 848 son las 848 vamos unos mensajitos los abrimos en este momento nada más que nos lleguen ya llegaron ya los tienes buen día dice amigos de la Z te pueden darme información por favor del líquido para fumigar cucarachas cuánto cuesta y en qué presentación lo manejan y le vamos a pasar un teléfono el teléfono de aquí verdad Richie 312-3214 marca después de las 9 de la mañana y este seguramente bueno con mucho gusto ganar toda la información sí así es ahorita sigo José es que estoy apenas abriendo decirles que tienen un reconocimiento como portavoces de los michoacanos de 10 como dejan participar a personas que no saben más que defender y alabar los pésimos resultados de este gobierno no contamina la Z con los personajes aquí hablan de todos aquí hay todos los sabores y colores respete si usted no le gusta a alguien pues respete lo pude a par aquí es un tema de equilibrio y aquí damos voz a todos los perfiles en relación a nuestros colaboradores y me refiero a perfiles porque algunos pueden tener algunos ideales de derecha otros de izquierda o afiliación o simpatía con algún partido político así es de que aquí el tema es el respeto a sus comentarios y a sus opiniones y todo lo que nos quieran decir así es dedíqueme un día de trabajo y no un día de descanso decía el general Azarocárdenas ahí está verdad pues bueno eso decía lo que te digo pero pues aquí lo aplicaron como que no entendieron el mensaje más bien así es buenos días me podrían decir en donde hay vacunas de influencia llevan tres veces que voy al IMSS y tres a salubridad y ninguna tienen pues sigue sin abasto llegó un lote yo supongo que muy muy pequeño porque se acabaron se acabaron las vacunas y hasta este momento no han llegado aún dice qué bueno que detuvieron a ese comandante en Estados Unidos porque con la corrupción que existe en este país lo sueltan qué barbaridad se refiere a general supongo sí sin fuegos pues lo alabó muchísimo como el presidente López Obrador antes pero ahora ya no dice anoche un retene en la carretera de Sinapecu en una fila de cinco kilómetros de la policía Michoacán con la molestia pues sí aquí con la pena de la molestia pero son necesarios los retenes porque fumigar en satélite y misión del valle por dengue muchas gracias por sus condolencias para toda mi familia Molinero Servín soy la señora Olivia Molinero Servín gracias yo los escucho por lo regular diariamente gracias por su atención para nosotros doña Olivia nuestro más sincero pésame para usted y para toda su familia para sus hijos por supuesto que así sea es increíble cómo le lloran los políticos a los fideicomisos mi humilde opinión jamás he visto una señora beneficiada con el programa Palabra de Mujer no es otra cosa Palabra de Mujer es otro tema es un programa estatal totalmente distinto sí sí fideicomisos hay que entender el tema de los fideicomisos para investigación para cosas mucho más grandes más grandes y se opina que en lugar de andar peleando el penacho de Moctezuma y que las estatuas de Colón etcétera lo que deberían quitar son puentes de descanso innecesarios pues hay hoy descanso el ayuntamiento por natalizo de Lázaro Cárdenas sí todo el estado todos los poderes todo el mundo así es un fuerte abrazo a ustedes quiero reportar que en la colonia la soledad en la calle Juan José Farfán tenemos un área pero unos vecinos tienen afuera varias pertenencias ahí hasta cocinan guardan muchas cosas que no sabemos por qué lo hacen allí sillones etcétera cuando debe ser un área verde entonces se apodera donde es área tienen que reportarlo o presentar una queja debe ser ante la autoridad municipal al ayuntamiento de Morelia dice hoy habrá bancos están preguntando claro por qué no si no es día y nada claro para nada dice cómo puedo hacer a dónde me tengo que comunicar para reportar a una persona que deja toda la noche encerrado a su perro y este no deja de dormir a los vecinos ya dan varias veces que el perro aúlla horrible y por eso me dirijo para saber dónde puedo reportar pues hay dos vías no sé si sea maltrato animal en caso de que sea maltrato animal ya se puede presentar una denuncia a la Fiscalía General del Estado si no es maltrato animal puede hacer una llamada a la ¿cómo se llama el área del ayuntamiento Richie? área canina sí la coordinación de Canino Centro Canino Centro Canino de Morelia pero pues ni caso le van a hacer es decirte que mejor pongas tapones y dice la molestia soy la señora Blanca quería ver si ustedes por medio me pueden ayudar para conseguir una computadora porque me quedé sin trabajo y tengo un hijo que va en tercero de secundaria y se me hace muy difícil y no quiero que mi hijo deje de estudiar porque es un excelente alumno lleva por un 9 y 10 y tiene muchos diplomas y reconocimientos gracias pues no deja domicilio nada no deja teléfono entonces no hay un grupo de personas sí que están atendiendo estas peticiones pues chavos personas que se unieron y que están pues a través de donaciones o alguna persona que tiene una computadora de más y ellos las están en busca las recolectan y las llevan a gente necesitada como en estos casos pues si ocupamos más datos y nosotros se los hacemos llegar con mucho gusto para pedir a los maestros que sean un poco más comprensivos ya que hay ocasiones en que dice mi hija se va a dormir a las 3 de la mañana por tanta tarea que le dejan hasta en sábado y domingo que es lo mejor que tenga en clases presenciales que locura en que año va su hija a lo mejor sería bueno saber pero si es es un absurdo eso el tema de las tareas nos vamos a la pausa 8.54 y regresamos todo lo que sea noticia está en Adolorido todas las noches son única y explosivamente para contar historias de amor Luis Vegas te invita a escuchar Los Adoloridos de la Z el espacio para dedicar tus sentimientos te esperamos para que recibas tu apapacho en Los Adoloridos de la Z no te lo pierdas armonía en tu hogar trabajo y tu vida como lograrlo ven a la buena fortuna donde tenemos los elementos que necesitas para ese cambio positivo cuarzos energetizados veladoras preparadas amuletos y muchos artículos más ven y descúbrelos en la buena fortuna Juan José de Lejarza 137 en el centro de Morelia ahora en Facebook Live puedes escuchar tu producto o negocio anúnciate con nosotros y llegarás a donde tú quieres más información vía inbox La Z Noticias Michoacán De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana recibe de Juan José Guzmán tu astrólogo de confianza los mensajes de los astros disfruta de tu buena suerte y recuerda que te esperamos en Los Horóscopos de la Z te invita La Z 96.3 Salvajemente Grupera La información al momento lo más destacado lo último del acontecer diario en nuestro estado y en el país encuéntralo en La Z Noticias punto com La Z Noticias punto com La Z Noticias más cerca de ti síguenos en Facebook Twitter Instagram búscanos como La Z Noticias Michoacán y en Whatsapp al 4431 668080 ¿Sabías que el tratamiento homeopático puede aliviar algunos síntomas del COVID-19? Para mayor información comunícate al 4433 148502 Clínica Renovatium tu mejor opción La Z la primera y la mejor presenta Inolvidables de la Z Sintonícenos de lunes a viernes de 2 y hasta las 3 de la tarde para hacer un recorrido musical a través del tiempo pero sobre todo usted lo sabe bien a través de los éxitos para recordar las canciones que se convirtieron en los grandes éxitos del ayer los grandes recuerdos del ahora esas que se encuentran guardadas en la memoria colectiva La Z El noticiero más escuchado ahora también en Spotify Encuéntranos como La Z Noticias Michoacán Escúchenos y descarga nuestro podcast www.laznoticias.com.mx y participa La Z Noticias Ya directo a Camila Y nos vamos con más mensajitos 857 Muy buenos días ¿Cómo andan con eso de los fideicomisos? ¿Qué? Si cuando había un desastre nunca llegaban en los hospitales se ocupa mucho medicamento y ahorita ¿Dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? De manera que una fotografía fue del día de ayer esta fotografía en el centro de Pátzcuaro dice Muy buenos días un saludo desde Pátzcuaro parece que aquí no pasa nada se realizó encuesta y el 70% del turismo de Morelia está en Pátzcuaro hagamos conciencia llenísimo Pátzcuaro hay unos portales en las nieves llenísimo en todos los puestecitos la plaza y Pátzcuaro está ocupando en este momento el tercer lugar en cuanto a ocupación hospitalaria que en Michoacán un 50% de ocupación hospitalaria por pacientes COVID en este momento registra Pátzcuaro así de que aguas conciencia conciencia pidele al apoyo del ayuntamiento de Tarimba de Miquel Ancia al fraccionamiento ruiseñores ya que aquí hay mucha gente que anda tomando pedimos ayuda al 911 y no nos hacen caso dice gracias por su excelente noticiero y darnos noticias de calidad por eso mantiene en primer lugar que amable muchas gracias les felicito por su programa y quiero aprovechar para solicitar el apoyo de la audiencia para pedir si alguien me puede vender una andadera para adulto mayor que me la pueden vender barata lo necesito para mi madre y ahorita no puedo pagar mucho pues me quedé sin trabajo muchas gracias es la señora Catalina Martínez está a su teléfono si alguien me puede ayudar 44-33-62-75-04 hay esto ojalá que alguien una persona que tenga una andadera que se la pueda pues o prestar o vender a un precio económico accesible verdad dice saludos que buen noticiero la verdad lo felicito hay mucha neblina en la carretera Moreira Pátzcuaro y pavimento muy peligroso por la temporada no manejen con el celular en la mano es lo más tonto que puede hacer una persona gracias por la sugerencia un gran buen día me hicieron una pregunta que tenían que hacer personas de guerreros tomando una caseta de tapecuaro ya sabe que aquí le damos la bienvenida a todos los que quieran hacer relajitos verdad un característico de Michoacán ah ya lo damos ya ah pues se nos acabó el tiempo verdad si los que hay mensajes que a la una de la tarde se van a leer con mucho gusto pues ya nos vamos nos vamos agradecemos a usted el favor de su atención cuídese mucho y excelente semana muchas gracias a través de Facebook muy amables Miguel los controles Richie Medina productor director general doctor Manuel Treviño García y sus servidores como todos los días Daniela Flores José Luis Alejo una dos tres ánimo esto fue la Z noticias oportunidad en la noticia usted escribió con nosotros los acontecimientos más importantes del mundo hasta la siguiente emisión de la Z noticias muchas gracias son las nueve en punto ponga a tiempo su reloj son las nueve en punto la Z noventa y seis punto tres FM y trece cuarenta AM ahora al aire transmitiendo adrenalina pura XSR AM y XHCR FM la Z salvajemente grupera redescubriendo tu música somos la Z noventa y seis punto tres FM la primera y la mejor estación de grupo Trenu afiliada a cadena OIR de grupo Radio Centro máxima audiencia en medios noventa y seis punto tres FM y trece cuarenta AM noventa y seis punto tres FM